¿Quiénes habitaban estos territorios? Estábamos hablando de Antioquia la Grande, Antioquia Calda, Risaralda y Quindío hoy, y era habitada por indígenas, como era lo corriente en el país. A partir de 1800, viene la familia Villegas de Córdoba y Villegas Londoño, de la ciudad de Río Negro, en el oriente de Antioquia. Precisamente porque Fernando VII, por esa época, había hecho la concesión Villegas de Córdoba, donación de unos terrenos, con algunas condiciones de crear un poblado, de construir una iglesia, de tener unos servicios mínimos, de tener un personal dedicado a ciertas labores, que para la época en Abejorral eran labores de minería. Bueno, el nombre de Abejorral también es anecdótico. Picaron al maestro José Antonio Villegas, lo picó un enjambre de abejorros, lo que hoy son las abejas de Castilla. Como que esa situación determinó el nombre de lo que hoy es Abejorral. Abejorral, a partir de 1850, fue un pueblo de paso. Ocurre que por acá pasaban los caminos nacionales. El que conducía Santa Fe, Medellín, Medellín-Avejorral, Abejorral-Sonsón-Dorada, estar en Dorada era estar sobre el Magdalena. Y estar sobre el Magdalena era estar sobre esa gran autopista de desarrollo, para la época que ponía al país en contacto con el mundo. De ahí entonces que de Abejorral, que era pueblo de paso, que llegó a tener hasta 56 mil habitantes, que para la época era una barbaridad. Desde Abejorral empezó, con Sonsón especialmente, todo el proceso de colonización del norte de Caldas y todo lo que hoy es el eje cafetero. Abejorral tiene presencia histórica y una huella, una impronta cultural que reprodujo, que reprodujo a través de todo el eje cafetero. Infortunadamente, por cualquier circunstancia administrativa, Abejorral no logró ingresar a tiempo, ni participar en todo el proceso de paisaje cultural cafetero de la UNESCO. Pero realmente el proyecto estaba para iniciar aquí, porque finalmente Abejorral y Sonsón son la madre de toda la cultura, llamémoslo, del eje cafetero. La circunstancia del pueblo de paso le permitía a muchos Abejorraleños, además porque había una muy buena estabilidad económica, les permitía ir a las mejores universidades de Europa especialmente. Cuando hablamos de Abejorral, tierra de los cien señores, estamos hablando precisamente de manera figurada, de un número de personajes que Abejorral le entregó al país y que contribuyeron enormemente al afincamiento de la época de la República. ¿Cómo se ve el futuro cercano de Abejorral? Definitivamente hay que tener optimismo en el sector educativo. Se están trayendo unas carreras, una formación de educación superior más pertinentes con la realidad del medio. O sea, formar al estudiante, están formando al estudiante con más posibilidades de quedarse acá para que precisamente se empodere y cumpla la función como ciudadano dentro de su misma comunidad.